Quedan tres parejas. Va a bailar, diosa bailando, y está reemplazando a otra diosa que se está recuperando, que es Sabrina Roja, que está ahí. Un aplauso para Sabrina, que en cualquier momento vuelve a la pista. El Soñadores de Mar del Plata tiene 24 años, da clase de baile brasileño y su sueño es colaborar con la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Y va a bailar con esta mujer, cachaca, cachaca, cachaca. Vamos a presentar aquí la séptima percatista. Anoche de Mar del Plata, el señor Juan Pablo Mataglia y la señorita Marixa Bolí. ¡Hola, Marixa! ¡Hola, guapa! ¡Oh! ¡Oh, guapa! ¡Oh! ¡Otra que Valdini! ¡Qué lo más, oh, por favor! ¡Vamos, le va una vueltita a Marixa! ¡Oh! 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 ¡Mamá! ¡Está con el pelo más aclarado! Estoy haciendo cambios todo el tiempo. Ahora estoy con un poquito el pelo más claro, pero de repente me dijeron muchas personas dicen que me queda bien, que me queda mejor, un poco más oscuro, que esa es la Bali, qué sé yo. Si escucho a todo el mundo es un kilómetro. ¿Pero quién te dijo, por ejemplo, esa es la Bali, mejor oscuro? Mi papá, que eso es un problema. ¿Te dice esa es la Bali? Claro, dice morocha la Bali. ¿Y así qué serías? Debo ser la sobrina, no sé. Pero nos quedamos con la Bali y con la sobrina, papá, nos quedamos con las dos. Bueno. Tengo que agradecer sobre todo a Pau y a todo el equipo de maquillaje que han hecho este hermoso maquillaje con flores. No lo había visto. ¿No lo viste? No, pues estaba mirando. A los Fernando que han hecho esta ropa maravillosa también. ¿Quién te va a mirar eso? Y también a mi, bueno, al Cuba que peinó, pero a mi coafer Claudio Tunis que hoy hizo de todo también en este pelo temprano. Perfecto. Hizo de todo, me han tocado con lo que me ha tocado este muchacho. Qué suerte tenés vos con ese dientecito separado, guacho. Bueno, estamos listos para la salsa. Marixa es salsera, ¿eh? Yo soy salsera, soy tropical, ¡eh! Soy... Vamos todavía. A la buronía. Bueno, señores. Vamos, se viene Marixa Bali. Se viene la séptima pareja de esta noche. Vamos a ver cómo les va a Juan Pablo Bataglia. Y a Marixa Bali se viene la salsa. Acá estamos, ahora sí, agarramos la luz. Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Marixa! ¡Uh! ¡Eso! ¡Eso tan inmenso como el cielo! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡Así! ¡En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo! ¡Eso! ¡Voy a construir un barco para que navegue el cielo! ¡Bueno, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Y amarnos hasta piedad, sin alguien sin soñar, soñar despierto! Sin razas, sin colores Sin nadie de ojos Sin nadie que sea con un lugar En que tú y yo nos amemos ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Bravo!